Vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 y que tenemos otro triángulo semejante cuya base mide 6 no hace falta que haga tales para que sepáis cuánto mide este lado ¿Cuánto mide este lado? 8 y este 10 ¿Cuál es la razón de semejanza entre dos lados? 2 ¿no? vale, ahora voy a calcular las áreas de los dos el área del pequeño es base por altura partido 2 que es 6 y el área del grande es base por altura partido 2 que es 24 ¿Qué relación hay? ¿Qué razón hay entre las áreas? la razón entre las áreas si la dividís es 24 partido 6 que es 4 ¿Y si ahora hago este triángulo todavía más grande? pedazo de triángulo rectángulo semejante a los otros dos donde esto mide 15 esto mide 12 y esto mide 9 este es el triple ¿vale? voy a calcular el área voy a poner área del más grande todavía sería 9 por 12 partido 2 que es 54 ¿Qué razón hay entre el área del muy grande? el área del muy grande que es 54 y el área del pequeño que es 6 es 9 o sea que si es el doble de grande si la razón entre los lados es el 2 es 2 la razón entre las áreas es 4 si la razón entre los lados es 3 la razón entre las áreas es 9 ¿Veis alguna relación entre esos números? ajá ¿Por qué están elevados al cuadrado? porque las áreas tienen dos dimensiones entonces si doblo este lado este lado lo que estoy haciendo es multiplicar 2 por 3 y si doblo este 2 por 4 si hago el área con estos números lo que estoy haciendo es el área del pequeño por dos veces la razón es decir, la razón al cuadrado y aquí lo mismo sería 3 por 3 y 4 por 3 el área sería me ha faltado el partido 2 pero la verdad es que no me interesa lo que tengo es el área del pequeño y la razón al cuadrado ¿lo veis o no? entonces puedo decir generalizando que el área del grande entre el área del pequeño en general la relación entre dos áreas es la razón al cuadrado ¿por qué? porque las áreas lo que hago es meter la razón dos veces una en una dimensión y otra en otra dimensión por tanto yo podría haber calculado si fuera un flojeras el área del grande como la razón al cuadrado por el área del pequeño el área de este grande sería 2 al cuadrado que es la razón entre los lados por el área del pequeño que es 6 efectivamente 4 por 6 es 24 que es el área de este y el área del muy grande sería 3 al cuadrado por 6 que es 54 ¿cómo vi que ha? ¿frío? frío, frío frío, frío 2 al cuadrado